El primer paso, sacamos la altura de los escalones, son 7 y un cuarto, multiplicamos por 6 y nos da 43 y media Lo que primero tienen que checar ustedes es la altura de aquí, abajo la base que tienen los escalones Ok, entonces, ya sabemos nuestra medida de los escalones que son 7 y un cuarto Se van a multiplicar por 6, pero vamos a hacer 5 escalones Pero el primero, este de aquí ya cuenta como un escalón Oso que este ya es el primer escalón, ya solo vamos a empezar a hacerlo de aquí De los 7 y un cuarto para abajo del primer escalón Y entonces el siguiente paso es marcar un nivel, abajo la base Una línea hacia donde van a ir a ver las barras de tus escalones Igual en este lado, marcamos el nivel Y lo que van a ser los escalones van a ser de 7 y un cuarto Lo regular de ancho, siempre lleva 12 pulgadas de ancho cada escalón Entonces aquí vamos a tomar nuestras 12 pulgadas De la padera principal Padera frontal Entonces empezamos a marcar 12, otros 12, otros 12 Ahí va a ser, cada escalón va a ser marcado de 12 de ancho Por la altura de 7 y un cuarto Ok Nos hicimos 5 escalones, nosotros ya marcamos hasta acá Marcamos 5 pies 5 pies De un pie cada escalón Por lo regular es la medida de ancho cada escalón Vamos a comenzar a reconstruir las bardas primero de los lados Entonces después proseguimos con los escalones de enfrente En medio ahí Bueno, espero que les sirva de algo esta información No es muy difícil, solo es la práctica y saber hacer la multiplicación en tu altura Para sacar cuántos escalones van a Depende de cuánto altura los quieras hacer Puedes hacer 6 y media De 6 a 6 y media A 7 a 7 y media Lo más alto aquí Es el código 7 y media Lo más alto aquí Ok compas, como pueden ver Ok ya tenemos las paredes levantadas Para proseguir a hacer los escalones de enfrente Pueden ver aquí Cada una les fuimos dejando su medida Para darle las 7 y un cuarto de altura Pueden ver este de otro lado Y esta también Con su medida Ahí está ya Bueno Les vamos a explicar Una cosa que se me olvidaba decirme Vamos, nosotros levantamos Primero la pared Con bloque Pero siempre hay que tomar las medidas Para dejar Unas dos líneas de ladrillo Que son las que se van a ver enfrente No pueden levantar el bloque hasta arriba Porque Ustedes levantan el bloque hasta arriba Estas dos líneas de ladrillo No se van a ver No se van a ver el bloque No se van a ver mal Entonces Quien empieza a tener las medidas Yo creo que todos sabemos Las medidas de la fiesta Aquí en Estados Unidos Que son las colgadas Que Cómo se mide el bloque Y cómo se mide el ladrillo No, entonces Aquí vamos a dejar Aquí vamos a dejar de bloque Vamos a poner ladrillo Para que nuestra cara enfrente Sea de ladrillo Ok Entonces Aquí vamos a Comenzar a poner Vamos a poner Y bueno mis amigos Como pueden ver Ya quedaron listos Se quedaron listas las gradas El ladrillo Ya nada más Para ponerle la capa De De Concreto Aquí Voy a decir Menos de gruesa Que esta Que lleva Tres y media De alta La capa De concreto Pero ya Están hechas Los rellenados Como pueden ver Ahí quedan Además Le vamos a poner La capa Listo Siete y un cuarto Van a quedar De altura Bueno Bueno compas Como pueden ver Allí Ya quedaron Terminados Nuestros escalones De ladrillo De ladrillo Y con todas Sus medidas Correctas Ahí está El maestro David Ya dándole Los últimos Retoques Nuestros escalones Y ya nada más Los vamos a Hacer el Embarrado De mezcla Como aquí En esta barda Para que quede El ladrillo Igual Mismo color Bueno Espero que les haya Gustado este video Si les gusto Denle like Los que Quieran suscribirse Al canal Para seguir Viendo más videos De construcción Aquí en En Estados Unidos Ahí disculpen La calidad Del video Que no está Muy Muy bueno Pero Es algo Ahí quedaron Nuestros escalones Chidos Ahí nomás Para que vea No para que agarre Dijo aquel Y recuerden El que persevera Alcanza Los que quieran Aprender Ahí Hay un poco De información Bueno mis amigos Aquí Sigamos con el Procedimiento De estos escalones Como pueden ver Ahí El maestro David Ya está haciendo El Embarrado De Mezcla Una brocha Y cemento blanco Y un poco De arena Como ya lo había Nos enseñado En un video Que hicimos De unas jardineras Es el mismo Procedimiento Lleva más El Cemento La La base Lleva más Más cemento Que arena Para que va Pegando Mejor Y el agua Como pueden ver Está Más aguado Ahí ya van Quedando Para Que mire Igual el color De la pared Del ladrillo Para que vea El mismo color Bueno Ahí ya van quedando Ahí está el maestro David Haciendo El Procedimiento Y esperamos Que queden Bien Bien Bonitos Que les guste Que miren El video Y bueno Ahí seguimos Les estaremos Mostrando Al final Como quedan Terminados Y recuerden Darle like Al video Si les gusta Suscribirse Para seguir Viendo más videos Vamos a seguir Subiendo videos De Nada No nada más De construcción También De varias cosas Que vamos a estar Haciendo ahí Primero Dios A ver Como Como Que resultado Tenemos Con estos videos Vamos a seguir Explicando Vamos a tratar De explicarles Mejor Todo eso Lo que es Como Comenzar Una casa De ladrillo Como desplantarla Desde abajo De ladrillo Y Bueno Esperemos Si les guste No olviden De Darle like Y suscribirse Si les interesan Los videos Ahí estaremos Subiendo Más videos Más videos Más videos